¡Gololol, Piper! ¡Iyyy! ¡Conejote! ¡Conejote malo! Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Bueno amiguetes, como ya sabéis en el vídeo anterior hicimos una crítica hacia una señora que como ella no nos ha nombrado a nosotros, nosotros tampoco la vamos a nombrar en este vídeo. Es una señora de Corea. A eso dejamos. Que tiene un niño muy pequeño y dos niños muy pequeños. Nosotros en nuestro vídeo lo que criticamos básicamente es lo que decimos siempre que de eso se basa nuestro canal. Nosotros hacemos una defensa hacia el derecho a la intimidad y a la privacidad de los menores en las redes sociales. Esto no significa que nosotros estemos en contra para nada de que los padres de estos niños cuelguen fotografías de vez en cuando en Facebook, en Instagram o que incluso estos padres tengan un canal de YouTube y de vez en cuando pues oye saquen a los niños. Nosotros no tenemos no somos antirredes sociales para nada pero creemos que todo tiene un límite. Y todo tiene una edad también. Exacto. Niños youtubers de cuatro años pues hombre ¿qué quieres que te diga? Pero bueno. Hay una línea entre la exposición de los niños y la sobreexposición y es esto último lo que nosotros criticamos aquí en este canal. Porque además la sobreexposición lleva a que al final coges al niño y lo pongas a trabajar. Y ojo esto no lo decimos nosotros esto lo dice el propio YouTube y de hecho os voy a dejar aquí en la cajita de información y también lo voy a poner por aquí en sugerencias un vídeo en el cual yo os explico y os demuestro que el propio YouTube en en sus apartados de normativas reconoce que la aparición de niños menores de edad en los vídeos es trabajo infantil. Quiero hacer un apunte una aclaración muy importante y quiero explicar por qué motivo la mayoría de los canales familiares y digo la mayoría porque evidentemente YouTube tiene preferencias y protege a según qué tipo de canales y al protegerlos desprotege a los propios niños que aparecen en ellos YouTube hará cosa de un año y pico decidió que iba a desactivar los comentarios de los canales donde aparecían niños porque creéis que YouTube tomó este tipo de determinación no fue por casualidad fue porque se descubrieron en varias noticias y en varias ocasiones que en YouTube se mueven redes de pedo puntos suspensivos los cuales se dedican a buscar vídeos donde salen niños pequeños no hace falta que estén desnudos con lo cual YouTube ya se tuvo que poner manos a la obra y desactivar los comentarios de los canales infantiles porque estaban recibiendo una cantidad de comentarios de personas un tanto enfermas con lo cual estamos hablando de que las redes sociales comportan unos peligros que también te los puedes encontrar en tu día a día al salir a la calle al ir al colegio al ir al parque con la única diferencia de que todas estas actividades ir al colegio ir al parque son cosas necesarias en la vida de un niño un niño necesita educación un niño necesita jugar un niño necesita hacer una serie de actividades lo que no necesita porque no es necesario ni primordial para su vida es que cientos de miles de personas lo sepan todo acerca de ellos cientos de miles de desconocidos esto no es necesario por lo tanto exponer a niños en las redes sociales exponer todas las intimidades de esos niños en las redes sociales es someterles a un tipo de peligro que es innecesario pero el hecho de que tú muestres a tu hijo en la bañera es como si tú bañes a tu hijo y abres la puerta de tu casa y dices que quiera ver que para si vea el que quiera ver a mi niño bañándose aquí lo tiene aquí lo tiene aquí lo harías no entonces ¿por qué tienes que grabarlo? a todas estas personas que dicen es su hijo y que hagan lo que quieran con él no es un jarrón un niño no es un jarrón pero un hijo se supone que lo crías y lo educas tú pero un hijo no es de nuestra propiedad es nuestra responsabilidad exactamente tú puedes tú puedes elegir cosas como ya he dicho anteriormente cosas que son necesarias para el niño le puedes escoger la ropa le puedes escoger el colegio al que van a ir porque evidentemente ese niño es muy pequeño y no puede escoger este tipo de cosas pero son cosas necesarias pero tú no puedes escoger sobre la intimidad de tu hijo no puedes decidir sobre la intimidad y la privacidad de tu hijo puedes decidir sobre la tuya pero no sobre la de tu hijo porque no sabes de qué manera el día de mañana les puede afectar que cientos de miles de personas lo sepan todo acerca de ellos todas sus intimidades y no sabes ni siquiera si esos niños van a querer ser conocidos no lo sabes como no lo sabes lo más normal es que respetes a ese niño y esperes a una edad prudencial que por ejemplo en el caso de YouTube YouTube lo considera a los 13 años puedes estar de acuerdo o no pero es la edad en la que más o menos se recomienda ya que un niño puede acceder a las redes sociales pero en ningún caso es lícito que tú muestres todas las intimidades de tus hijos hemos recibido muchos comentarios que decían que si criticábamos por criticar que si no conocíamos el canal que si al niño le encanta que le graben y que por este vídeo estamos juzgando en que sea una mala madre mentira al niño le encanta nos parece muy bien que al niño le encanta grabar no hemos dicho nada sobre la educación que está recibiendo no hemos juzgado no hemos juzgado ni siquiera que esa madre no quiera a sus hijos de hecho lo dejamos siempre bien claro al principio de cada vídeo no dudamos en absoluto de que esos padres quieran a sus hijos pero se están equivocando y que se están equivocando pues en el vídeo en el que relacionamos no nos habéis visto criticar ningún otro vídeo nosotros lo hemos dicho muchas veces y esto sí que va directamente a las personas que escribieron esos comentarios nosotros criticamos vídeos que se van de madre nosotros no criticamos el pelo que lleva fulanita el estilo de vida o la relación de pareja abierta o no que puedan tener entre ellos nos da exactamente igual no criticamos nunca las compras que hace esa persona si compra muchas verduras y poca carne o al revés no criticamos si esos niños comen caramelos demasiado o no los comen o qué tipo de educación reciben o a qué colegios van nosotros jamás nos metemos en ese tipo de cuestiones lo único que criticamos es siempre el tema de la sobreexposición de los niños y sobre todo el derecho a que cuando ese niño dice que no es no y me da igual si es solamente un día por un arrebato por una rabieta me da exactamente igual si el niño dice no se tiene que respetar exactamente igual que si un adulto dice que no a cualquier cosa porque luego luego nos hartamos de decir que cuando es no es no pero según para quién eso es lo que criticamos todo lo demás no lo criticamos me da igual nos da igual entendemos que el niño es feliz si es feliz me alegro si son buenos padres mucho mejor si la madre es súper dulce como dicen mejor todavía muchísimo mejor pero el niño está diciendo no me grabes y si el niño está diciendo no me grabes lo respetas y vosotros jugáis con ventaja porque vosotros sois adultos entonces tú decides en qué situaciones te grabas y en qué situaciones no pero tú no le estás dando esta oportunidad a tu hijo no se la estás dando con lo cual ya estáis insinuando o demostrando que un niño no tiene los mismos derechos que un adulto y siento deciros que si los tiene si los tiene un niño tiene los mismos derechos que un adulto lo que no tiene son las mismas obligaciones las obligaciones las tenéis vosotros como padres imagínate que tú te estás duchando de acuerdo y de repente viene tu hermano tu hermano por ejemplo y a escondidas te graba duchándote y no se te ve nada solo hay espuma y tú tienes estás ahí en la bañera pero te graba duchándote luego te graba durmiendo durmiendo luego te graba pues yo que sé de borrachera sí o enferma de aquello que se te cae el moco y que estás enfermito y pum te graba imagínate que todo esto no solo lo graba sino que esos recuerdos que quiere tener tu hermano de ti con el moco colgando y comiendo a todas horas tal pues los comparte con cientos de miles de personas cientos de miles os haría gracia nos dicen mucho en los comentarios los cuales por cierto ya aviso que nosotros en nuestro vídeo no hemos no hemos insultado absolutamente a nadie ha sido una opinión de acuerdo y por lo que yo considero bastante respetuosa bastante más que vuestros comentarios por lo tanto los comentarios tanto del vídeo anterior como de este van a estar desactivados y que me pongáis dislikes voy a llorar mira hoy no duermo es que no es que hay una cosa que la gente no sabe un vídeo lo importante en un vídeo es que tenga interacción que haya likes que haya dislikes pero que haya algo que haya algo entonces mientras vosotros me estéis poniendo a mí dislikes me estáis ayudando a que este vídeo tenga más repercusión y os lo agradezco en el alma os lo digo de verdad os lo agradezco en el alma esta interacción porque aunque vuestra intención sea fastidiarnos estáis haciendo todo lo contrario estáis dando a conocer este caso mucho más y os lo tengo que agradecer entonces esta señora de Corea pero que vive en México ha hecho una vídeo respuesta no nos ha mencionado pero evidentemente somos nosotros entonces vamos a hacer una reacción porque no me quiero dejar ni un punto y le quiero contestar a esta señora el vídeo se titula yo no digo groserías nosotros tampoco hemos dicho ninguna grosería y hemos dicho que tú las dijeras exactamente no hemos dicho ni que fueras mala persona mala madre tal nunca creí que me pasaría este tipo de cosas porque nunca me imaginaba ser tan famosa pero como pueden saber ya a ver vamos a tú lo eres no son tus hijos creo que se piensa que hemos opinado de su canal porque tiene una gran repercusión o porque es muy conocido no no aquí al menos no es conocido tu canal problema está en que yo tengo una gran comunidad muy concienciada con el tema de la sobreexposición de los menores en las redes sociales y me envían vídeos cuando consideran que esos vídeos pues se pasan con los niños de alguna manera entonces estos vídeos los reviso y si creo que realmente están haciendo algo bastante fuerte contra un niño entonces reaccionamos a ese vídeo al vídeo al vídeo me hace gracia porque algunos comentarios decían es que os basáis en un solo vídeo para criticar un canal entero es que no hemos criticado el canal es que no entendéis nada es que hemos criticado el vídeo el vídeo porque es algo que de ese vídeo nos ha llamado muchísimo la atención y es volvemos a repetir que el niño en contra de su voluntad no quisiera que le grabaran por el motivo que fuera y aunque fuera por un solo día y aunque fuera por una rabieta nos da absolutamente igual el niño no quería grabar y no es no y punto no hemos juzgado a nadie como madre no hemos dicho absolutamente nada y es por este el motivo por el que solo reaccionamos a un vídeo porque nosotros reaccionamos a vídeos no reaccionamos a familias enteras pero sé que hay gente que odia envidia o etcétera no sé cual sea ni odio ni envidia este mira es que decir si es odio o envidia de verdad envidia de qué ay dios mío de tener un hijo que no quiere grabar y lo cuelgo no odio venga por favor no somos personas que odien somos personas que simplemente creemos pues por una serie en una serie de causas y tratamos de hacer algo para concienciar acerca de esas causas además argumentando porque se nota que muchas de estas críticas ni siquiera han visto el vídeo porque el vídeo está totalmente argumentado totalmente todos y cada uno de los puntos entonces el recurso fácil es coger y decir que te quieres colgar de la fama de alguien porque hablas de esa persona porque te quieres colgar de su fama o porque sientes odio o porque sientes envidia yo no puedo sentir odio hacia alguien que no conozco y no puedo sentir envidia hacia una persona que necesita vivir de la sobreexposición de sus propios hijos si hubiéramos querido hacerlo hubiéramos podido hacerlo además y no lo hemos hecho nunca entonces que envidia vamos a sentir de ello es verdad que tienes muchos seguidores pero si quisiéramos de hacer vídeos para ganar fama o para tener suscriptores no nos iríamos a un canal que tiene 170.000 suscriptores no cariño iríamos a por canales gordos gordos pero gordos bueno hasta ahorita en nuestro canal ha habido comentarios muy negativos muy malos especialmente criticándonos a nosotros como padres bueno principalmente a mí porque yo soy la vale esta chica ya está diciendo que nuestra crítica no es la primera hasta ahorita ella dice hasta ahorita en nuestro canal hemos estado recibiendo comentarios de todo tipo buenos malos y comentarios criticándonos a nosotros como padres es lógico claro estás exponiendo tu vida privada y la vida privada de tus hijos con lo cual la gente se cree con derecho a juzgaros a vosotros como padres cosa que nosotros no hemos hecho cuando tú abres las puertas de tu casa de esa manera la gente se va a meter se mete en tu casa y se meterá en tu vida que nosotros aprovechamos de nuestros hijos para hacer los videos en youtube y ganar dinero no hay que aclarar algo muchos ya saben porque antes de nuestros videos o en medio o al final aparecen algunos anuncios significa que estamos monetizando o sea estamos ganando dinero a través de los anuncios que aparecen en nuestro video nuestros ingresos no son tan elevados no son tan altos además yo tengo a nuestro canal como dije para los recuerdos pero estás diciendo nosotros sí que es verdad que cobramos dinero con el canal pero no cobramos tanto dinero vamos a ver si te comparas con Itarte Vlogs o con el canal de las ratitas pues evidentemente lo que cobras con tu canal es miseria pero teniendo en cuenta donde vives el nivel adquisitivo de ahí los sueldos que hay allí y lo que tú vienes cobrando tu sueldo no es bajo permite perfectamente a una familia poder vivir de esto entonces lo que nosotros decimos siempre tú no tienes un canal en el cual te estés ganando la vida hablando de tu vida únicamente sino que tú necesitas a tus hijos sobre exponer a tus hijos para ganar ese dinero entonces es lógico que la gente cuestione este tipo de cosas no te están juzgando a ti como youtuber están juzgando el hecho de que ganes dinero a costa de tus hijos y algo muy importante cuando nos dicen criticáis esto pero vosotros estáis haciendo lo mismo porque también estáis hablando de esos niños no, yo no estamos hablando de esos niños estamos hablando de esos padres es diferente y voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo en los medios informativos en los telediarios etcétera los presentadores los que hablan los que informan cobran por su trabajo ¿de acuerdo? nadie les dice hay que ver te lucras de criticar a violencia o a asinos nadie dice esto ¿por qué? porque es lógico que si tú gastas un tiempo en informar a la gente de lo que hacen cierto tipo de canales esto tenga que estar remunerado y esto es perfectamente lícito y perfectamente legal porque dar la opinión e informar a la gente y concienciar a la gente son actos que son buenos y son positivos para tus hijos aunque tú ahora no puedas verlo lo que no es bueno ni es positivo es que te ganes el pan a costa de sobresponer las intimidades del crío a ver de toda la vida de toda la vida los recuerdos los hemos guardado en nuestro álbum fotográfico o en el disco duro de nuestros ordenadores es donde nosotros guardamos los recuerdos de nuestros hijos pero no lo confundáis como recuerdos el hecho de grabar todos los días a tu hijo pegando pegatinas en una libreta porque que clase de recuerdos de verdad es necesario estar molestando a los niños jugando comiendo no es necesario para tus recuerdos saber que el día 5 de enero del 2019 tus hijos comieron yo que sé butifarra con muncheta nene o sea no es necesario para tu vida ¿me entiendes? ni para tus recuerdos no es necesario ¿sabes para quién sí que es necesario? para tus seguidores porque están deseando tener contenido diario recuerdos pero ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de malo? realmente son pues mira tiene de malo que tus recuerdos no te los guardes para ti sino que los compartas con cientos de miles de personas desconocidas sin el conocimiento ni consentimiento de tus propios hijos porque repetimos tu hijo es demasiado pequeño para saber lo que son las redes sociales y para tener noción de que todas sus intimidades están siendo mostradas a gente mayor de todo tipo ¿de acuerdo? de todo tipo tú imagínate que te pierdes en contar fotos y vídeos tuyos hechos por un familiar por internet de denunciar y tú no sabías nada y tú no sabías nada es la misma comparativa porque el niño no sabe que tú le cuelgas en internet y si sabe que le cuelgas no es consciente por mucho de la repercusión que por mucho que nos diga la gente sí porque es que mi sobrina mi prima mi hija de un año y medio ya sabe lo que se no son conscientes el niño tiene 3 años 3 o 4 años y no es consciente pues te imagínate tú que eres consciente de lo que es eso descubres una página de alguien que está colgando fotos tuyas y vídeos tuyas a escondidas ¿vale? y encima dices ostras es que has sido el vecino que me graba a escondidas no has sido tu hermano posiblemente la próxima vez que le vieras no lo malentiendas pues ya soy famosa es que la palabra famosa se me hace muy muy grande muy grande pero me gusta mucha gente mala también me conoce hicieron un vídeo de reaccionar a a ver si tú consideras que nosotros que me la pela que pienses que somos malos o no fíjate lo que me preocupa fíjate si somos malos que nos pasamos aquí en youtube los días o sea el tiempo libre que tenemos porque los dos trabajamos fuera de casa el tiempo libre que tenemos lo dedicamos a proteger a hijos como el tuyo hubo puntos que no me agradaban obviamente porque el propósito de ellos fue criticar hablar mal de nosotros no es cierto no estás diciendo la verdad no fue una crítica hacia vosotros estamos diciendo que si estamos criticando el hecho de que tu hijo no quería grabar te lo dijo como 4 o 5 veces y no solo le seguías grabando sino que además hiciste un vídeo para ponerlo en youtube y eso es lo que criticaba es que me hace gracia porque si no voy a hablar directamente de ellos claro lo que no quieres es que los pocos suscriptores que no han visto tu vídeo nuestro vídeo lo vean y puedan corroborar que lo que estamos diciendo es totalmente cierto que no nos inventamos nada que el niño no quiere grabar y tú le grabas igualmente que me estáis contando que un niño es consciente un niño de 2 o 3 años es consciente de lo que significa internet como que le apetece grabar y es el el que le dice a la madre que la grabe le dirá el cacharro este dámelo que me gusta vale que quiere grabar cariño sí sí o sea pero no sabe lo que es por favor es que es que y luego te dicen oye que son niños que son niños pequeños que son niños no son tontos pues claro que no son tontos pero tienen los conocimientos muy limitados que son 2 o 3 años que tienen por favor no son tontos son niños o si vieras como maneja mi móvil fliparías madre mía y se basan en eso sí sí en eso tanto nuestra vida ha habido muchos comentarios de nuestro contenido principalmente se trataba de la familia como pueden ver hay contenidos donde sale principalmente yun principalmente mía o incluso hay videos donde no salen los niños solo salgo yo o se trata de de santi bueno muy pocas veces pero de cada integrante de la familia pero yo siento que lo que más ustedes quieren ver es como crecen los niños me he sentido un poco rechazada cuando algunos hijitos decían que querían ver a yun porque no grabas a yun a mía o etcétera porque últimamente he salido más yo y eso no te hace que pensar no te da que pensar que la gente que a veces te sientas rechazada porque la gente lo que quiere ver es a tus hijos y tú trates de mostrar otras otras cosas como estás diciendo aquí pero la gente aún así quiere ver a tus hijos no te sientes a veces presionada a tener que grabar a tus hijos hasta incluso cuando no quieren para ofrecerle a tus suscriptores lo que ellos te están pidiendo más últimamente a yun le encanta pero le fascina salir en los vídeos luego me pide mami mami grábame así en coreano pero mami mami grábame porque voy a pitar porque voy a jugar con los stickers de los dinosaurios está bien pero tú ya le has tu hijo ya es consciente de lo que haces luego con estos vídeos es que a él le encanta que le graben y él dice que le graben pero es que ese día no quería más delito más delito más delito todavía todavía no haber respetado que tu hijo por un día por un día no haya querido grabar más delito aún se la pasa viendo nuestros vídeos donde sale últimamente está muy adicto al vídeo donde viajamos de México a Corea yo siento que Yejun disfruta grabándose y saliendo en la cámara con nosotros sé que todavía no está muy consciente de lo que pasa en internet o en YouTube pero como le sale muy consciente no, no está consciente de nada lo que estamos haciendo con el canal realmente va a opinar va a decir mamá yo no quiero salir en los vídeos y no quiero que se queden mis vídeos anteriores en el internet aunque obviamente aquí voy a respetar su decisión que vamos a estar subiendo la ley copa y lo están disfrazando como cualquier otro de otras cosas eso es ley copa no sé si se podría considerar este un canal infantil pero evidentemente lo que no se puede decir es que no siguen niños porque todos los comentarios que hemos recibido que hemos tenido que desactivar los comentarios en el vídeo son de niños muy pequeños y hay que ver y hay que ver vale otra cosa muy importante y es que dices si el día de mañana mi hijo decide que ya no quiere salir más en internet y que quiere que se borre todo lo que hay hasta el subido de él en internet lo vamos a respetar y lo vamos a quitar error porque todo el contenido que tú subes a internet ya dejas de tener control sobre él desde el minuto 1 en el que estás subiendo fotografías en instagram de tus hijos y vídeos de tus hijos dejas de tener control sobre esos vídeos porque no sé si sabrás que cualquier persona a día de hoy puede tener descargadas las fotografías de tus hijos y los vídeos de tus hijos y ya los tienen en su poder entonces tú ya los puedes borrar que los vídeos están en listas no en listas de producción no están en el escritorio descargaditas en alguna persona ajena o algunas seguro que un montón de fans vuestros tienen fotografías tienen vídeos y tienen de todo de los niños si el niño el día de mañana decide que no quiere que esas personas tengan sus fotografías ¿cómo les vas a obligar a que las retire? pero aparte mira es muy interesante eso que has dicho porque dices el día de mañana el niño no quiere salir más en internet y quieren que le borremos le respetaremos la decisión y no sería más lógico esperar a que tuviera poder de decisión para decidir si quiere salir o no quiere salir dos años el niño él sabe aunque esa gente dijo que no sabe no sabe no sabe por mucho que se lo expliques tú le puedes explicar a tu hijo la teoría de la relatividad y puede decirte sí, sí, sí yo se lo he explicado no no logra entender con dos años toda la repercusión si no has visto yo siempre lo decimos muchas veces es el show de Truman es la vida de unos niños grabada y toda la gente como nosotros comiendo palomitas esperando el próximo vídeo por favor pero mira lo sacas me parece vergonzoso pero que te estoy diciendo que no le saces y sigues sacando si eso es tan ofensivo pues tienes la piel muy fina las diferentes opiniones y he dicho miles de veces que yo no soy perfecta no soy una mamá perfecta que hace todo perfectamente como las personas que nos critican que se creen perfectas no cariño yo nunca he dicho que sea perfecta por eso por eso insisto no criticaría nunca la comida que haces si tienes la casa limpia o sucia da igual si eres ordenada o menos ordenada no claro tal vez no tuvieron recuerdos tenemos dos hijos dos y hemos tenido la oportunidad de hacer lo que vosotros estéis haciendo con vuestros hijos y no lo hemos hecho de hecho de hecho nos parece tan grave tan grave y tan cruel para con los niños que nos dedicamos a atacar esto bueno un segundo claro que no si me tardo y si lo considero como un trabajito pero nunca obligue a mis hijitos a mis queridos suscriptores que me paguen que me apoyen que me regalen por favor primero quiero hacer un apunte anterior no puedes poner de excusa que subes los vídeos de tus hijos porque mejora tu español yo sigo canales que es precisamente es de idiomas es de creo que es de un americano que está en México precisamente y te dice las cosas que no tienes que decir y él lógicamente mejora en el castellano es decir pero no saca a sus hijos que no es necesario hija que puedo hacer para mejorar mi español saca a mis hijos claro ella está diciendo nunca le pedí nunca le pedí a mis suscriptores que me paguen que me apoyen que me ayuden que me regalen vamos a entrar un momento por favor anda un paypal fíjate lo que pone para un regalo y o galletitas para yeyun y miel mira que forma tan guay no 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 espera me puedes explicar como se dan regalos y galletitas por transferencia en paypal es que es muy fuerte lo de las galletitas que bonito suena pero estás estás pidiendo dinero no transferencias de galletas y regalos por paypal y nunca lo haría con que ustedes vean mis videos estoy ganando eso es simple y muy fácil y muy bonito ¿no creen? youtube me está pagando por mi esfuerzo por mi tiempo yo creo que eso no está mal oye te estás pasando no debes monetizar tus videos si piensas aquí están los tres puntos y la verdad pero que dice que nosotros hemos dicho que no tiene que monetizar sus videos no es que está mintiendo estamos diciendo que no lo disfraces de recuerdos que no lo disfraces de recuerdos si vas a monetizar y que si el niño te dice que no es que no ya está es que son cosas tan lógicas que el hecho de estar dándole tanta vuelta me tiene alucinada honestidad de esta manera debe de criticar a la vida de alguien yo con mi vida nadie critica tu vida nadie es que nadie ha criticado tu vida nadie que les importe su vida bueno la verdad no sé qué hice para que me hicieran esto gracias a este video están llegando demasiadas cucarachas pero bueno es por algo que tenemos que pasar cucarachas perdona estás llamando cucarachas a gente que no opina como tú y que de forma bastante más educada que tus suscriptores te están diciendo oye tal vez estás equivocada grabando a tu hijo si él no quiere ¿eh? ¿les estás llamando cucarachas? vaya titulazo para el video tres o más personas así mándenme mucho ánimo sé que su intención es desanimarme molestarme enojarme pero es muy fuerte es muy fuerte porque me enojé demasiado fue que hablaba más de los comentarios también ustedes qué culpa tienen qué culpa tienen o sea tú fíjate lo que está haciendo está diciendo mandadme ánimos porque me están atacando pero también hablan mal de vosotros ¿eh? ya veréis lo que hacéis o sea está indirectamente enviando enviando odio hacia nuestro canal que hay que decir una cosa hay que decir una cosa lo que nosotros hicimos fue una opinión nosotros no mandamos a nadie de un vídeo de un vídeo concreto de una cosa además demostrable demostrable cualquier persona puede entrar en ese vídeo y ver que lo que nosotros decimos es verdad nosotros no hemos enviado haters al canal de nadie ni ha ido tampoco cariño los que ya tenías los tenías de antes guapa ya los tenías de antes tú sí lo has hecho como siempre lo hemos hecho hay que orar por esta gente hay que orar por esta gente ora por tu hijo te lo digo en serio ora por tu hijo ora porque el día de mañana no te echen cara lo que estás haciendo con él que llames cucarachas a la gente que ha ido a decirte esto esto en concreto no tu canal no tu vida no como eres no como eres con tu familia no como te comportas como tus hijos no como vistes no como educas no sino que esta cosa en concreto esto este detalle en concreto de que tu hijo te está diciendo que no y tu re que re que si no me parece bien les estás llamando cucarachas y nosotros no hemos insultado a tus suscriptores fantabuloso para absolutamente nada eso es lo que diferencia unos suscriptores de otros a día de hoy no podemos estar más orgullosos de los suscriptores que tenemos de la calidad humana que tienen y de la educación que tienen tú no puedes estar igual de orgullosa tengo de que llegue la ley copa a ver que va a pasar con tus recuerdos bueno amiguetes y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal activar la campanita de notificación y os mandamos un abrazo muy fuerte un beso enorme llorar por nosotros por favor orar 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 por nosotros hasta el próximo vídeo dos bolsas de palomita me he comido hoy dos bolsas de palomita orar orar para que estas palomitas no se me vayan directo al culo ola es